Estabilización manual de emergencia y acceso sanitario Sobre sus cuatro ruedas Una vez identificada la víctima y comprobado que se encuentra inconsciente ya que no responde a nuestros avisos, el mando intermedio ordena la estabilización manual de emergencia. A la voz del mando harán una ligera tensión sin levantar el vehículo mientras accede el compañero. Los bomberos se situarán cada uno en una de las ruedas y el bombero sanitario accederá por el hueco que se haya generado ya sea de forma natural o con un tratamiento previo. Aprovechando que el sanitario está dentro, éste accionará el freno de mano, colocará una marcha y quitará el contacto si todavía estuviera accionado. Una vez dentro, cuando ya se haya colocado y tenga acceso a la víctima, se procederá a soltar lentamente y proceder a la estabilización primaria. Sobre su lateral Una vez identificada la víctima y comprobado que se encuentra inconsciente ya que no responde a nuestros avisos, el mando intermedio ordena la estabilización manual de emergencia. Se aconseja que vaya acompañado de una estabilización en el montante B por su inestabilidad. Se realiza en cuatro puntos, dos en la parte del techo y dos en la parte de los bajos. Los puntos de referencia son a la altura donde se encuentra el pilar A con el montante A y en el montante C lo mismo. Hay que tener en cuenta las personas que están en los bajos de no apoyarse en los puntos calientes. Se utilizará para conseguir una mayor estabilidad no sólo con las manos, sino con todo el cuerpo. Los bomberos se colocarán en el lado del techo del vehículo y harán la tensión adecuada para eliminar los movimientos y facilitar el acceso al bombero sanitario. Una vez que esté colocado en el interior, soltarán lentamente y procederán a la estabilización primaria. Sobre su techo Una vez identificada la víctima y comprobado que se encuentra inconsciente ya que no responde a nuestros avisos, el mando intermedio ordena la estabilización manual de emergencia. Los bomberos se sitúan en la parte posterior del vehículo y a la orden del mando sujetan y el bombero sanitario accede al interior. Cuando esté colocado en el interior, a la orden del mando se dejará de hacer tensión y se procederá a la estabilización completa del vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!